Buenas noches y bienvenidos a Cartagena. Estamos en la Plaza San Diego, en el restaurante Juan de Mar. Esta es nuestra última noche aquí en la costa del Caribe, así que hemos decidido darnos un buen homenaje. A base de ceviche y de dos platos más que llegarán en muy poquito. Bueno, hemos dejado atrás esta isla tan paradisíaca, hemos regresado aquí a la costa. Hemos estado recorriendo de nuevo esta ciudad, el barrio centro, el barrio San Diego, Getsemaní, todo plagado de casas, llenas de colores, de esas flores, del calor asociante que hace en esta ciudad, pero muy, muy, muy contentos porque el viaje sigue de una manera espectacular. Ahora nos queda una para la mar, que será mañana, Bogotá, con el frío que nos espera y una gran amiga allí, Iris. Desde aquí, mi amor a la mar. Gracias. 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 Gracias.